Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto poder saludarlos a esta hora. Estamos más que listos con todos los detalles y el reporte completo del pronóstico del tiempo. En la imagen del satélite podemos observar que debido a diversos sistemas se ha estado reportando numerosos chubascos en ciertos sectores del país, sobre todo en la parte del noroeste, también de la Sierra Madre Occidental, partes del sur y algunas partes del sureste del país. Por lo pronto veamos los detalles para este lunes, las condiciones aquí en la ciudad de Monterrey bastante favorables. Cielo completamente soleado de 23 a 24 grados en el transcurso de la mañana. Cielo soleado durante la tarde, el valor máximo llegando a los 37 a 38 grados centígrados en el transcurso de la tarde con condiciones de cielo soleado y despejado para finalizar nuestra jornada de lunes con 30 grados centígrados, que es lo que nos espera para lo que resta de la semana. Hablamos también de condiciones de cielo completamente soleado y continúan predominando las altas presiones para este martes, mínima de 25, máxima de 37 y condiciones bastante similares para este próximo miércoles con condiciones de cielo completamente soleado, mínima de 25, máxima de 37 grados. Antes de que para este próximo jueves hablemos de un incremento en la nubosidad y nuevamente se abra la posibilidad de algún chubasco con actividad eléctrica para que lo tenga en cuenta y esté al pendiente. Este jueves mínima de 25 con máxima de 36, lo mismo para este próximo viernes y el sábado 24 con 35 y continúa la posibilidad de algún chubasco o actividad eléctrica en el transcurso de la tarde. Mientras tanto en el estado de Nuevo León continúan las condiciones de cielo completamente soleado, siguen predominando las altas presiones para el área de Anáhuac, mínima de 25, máxima de 41 grados, 39 para Sabinas, 39 para China, Monte Morelos y Linares con 38 y condiciones de cielo completamente soleado. Mientras tanto en el área de Tamaulipas hablamos de condiciones de cielo soleado, sobre todo para Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa y Ciudad Victoria con máximas de 36 a 40 grados. Algo de lluvia se espera para la ciudad de Tampico con máximas de 33, 38 para Monte, algún reporte de chubasco o actividad eléctrica no se descarta. Y por último veamos los detalles para el área de Coahuila donde hablamos también de condiciones de cielo soleado en gran parte, esto para Piedra Negra, Sacuña con máxima de 38, 39, bastante similar para el área de Sabinas, Parras con 17, la mínima máxima de 32, 38 para Monclova, Torreón con cielo soleado 35 grados y algún chubasco o actividad eléctrica y condiciones de cielo medio nublado esperamos para Saltillo, mínima de 18 con máxima de 32 a 33 grados en el transcurso de la tarde. Son los detalles y el reporte del pronóstico del tiempo, volvemos más adelante con más información, vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos a Telediario.